Sé que algún día vendrás, traerás la calma perdida Una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsóns Un deseo adolescente, de primavera, beso en la frente No me divierte acordarme de vos, no hay nadie sentada en tu silla, amor Que lleguen las vacaciones, que salga el sol en todos los balcones Que vos vuelvas a quererme, que el mundo gire y devuelva mi suerte Sé que algún día vendrás, traerás la calma perdida Una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsóns Que lleguen las vacaciones, que salga el sol en todos los balcones Que vos vuelvas a quererme, que el mundo gire y devuelva mi suerte La multitud está en calma, se oye el murmullo de la nostalgia Camina lento a algún lado, vos vas con ellos, yo estoy quebrado Sé que algún día vendrás, traerás la calma perdida Una película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsóns Las hojas ya cubren la tumba de los bolsóns La misma película en la que las hojas ya cubren la tumba de los bolsóns Call Déjalo sensible, departe de los bolsóns De hecho, el mes dejejo, el nhéve de los bolsóns Call Déjalo tipoGE2500 CNT D Todd Gracias por ver el video. 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 Voy a viajar. Voy a viajar. Y Voy a viajar. En un segundo. Y Voy a viajar. Voy a viajar. Voy a viajar. Y Y Voy a viajar. Voy a viajar. Voy a viajar. Alrededor del mundo. Voy a viajar. Y Voy a viajar. 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 Y Y Voy a viajar. Se despierte, hay que prender fuego y dejarse llevar Mientras dure, que ilumine en todo como un vendaval Ya es la noche Pónete un vestido y salí a caminar Ya no queda nadie vivo en la ciudad Tantas flores crecen en este jardín Pero una de ellas lleva tu nombre No hay ningún secreto para conquistar el murmullo Descansan los perros y a tu alrededor nadie llega Cuenta los cuchillos y abre el ventanal Y mira el cuadro Nadie te vendrá esta vez a visitar Ya es la noche Pónete un vestido y salí a caminar Ya no queda nadie vivo en la ciudad Tantas flores crecen en este jardín Pero una de ellas lleva tu nombre Tantas flores crecen en este jardín Tantas flores crecen en este jardín No digas nada amor Las cosas se pusieron raras Corazón ya es la caja negra de este avión Quería componer una canción que nos debe comer A veces lo mejor encierra todo lo peor, amor Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Pero prefiero decirte que espero y llueve otra vez Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Los vivos envidian a los muertos Y llueve otra vez No digas nada amor El cielo está en nuestras caras Sé que tienes razón pero no lo quiero escuchar Podríamos cantar un himno a nuestro corazón A veces lo peor encierra todo lo mejor, amor Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Pero prefiero decirte que espero y llueve otra vez Mirábamos los aviones despegar Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Los vivos envidian a los muertos Y llueve otra vez Y llueve otra vez Mirábamos los aviones despegar Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Pero prefiero decirte que espero y llueve otra vez Pero prefiero decirte que espero y llueve otra vez Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Los vivos envidian a los muertos Y llueve otra vez Ella se cansó de esperar Y el tonto ensegueció Y se acabó su medianoche A nadie le preguntó Cuánto costaba amar Amar ya no es cosa de locos Dijo todo va a estar bien Me puedo entusiasmar Es solo una cuestión de foco Alguien romperá su nariz Y ese alguien será él Sonriendo en un espejo roto Sufren la melancolía Sufren la noche y el día Sufren la melancolía Sufren la noche y el día Ella se cansó de esperar Y el tonto ensegueció Y se acabó su medianoche A nadie le preguntó Cuánto costaba amar Amar ya no es cosa de locos Dijo todo va a estar bien Me puedo entusiasmar Es solo una cuestión de foco Es solo una cuestión de foco Alguien romperá su nariz Y ese alguien será él Sonriendo en un espejo roto Chicos, chicas con pasado Chicas, chicas con futuro Chicos, chicas con pasado Chicas, chicas con futuro Chicas, chicas con futuro Chicos, chicas con pasado Chicos, chicas con pasado Chicas, chicas con futuro Chicos, chicas con pasado Chicas, chicas con futuro Chicas, chicas con futuro ¡Suscríbete! Como en carnaval, pero la noche es negra Mientras sube y va, golpea lo que encuentra Y es la hora ya, de ver como encendemos Cielo, luciérnagas, me muestran el camino ¿Hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿Hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? Como en carnaval, pero la noche es negra Mientras sube y va, golpea lo que encuentra Y es la hora ya, de ver como encendemos Cielo, luciérnagas, me muestran el camino ¿Hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿Hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿Hasta dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? ¿A dónde llegarás? Sobre nosotros nuestro amor y nuestra soledad En estos sueños no hay diamantes ni luces de verdad No hay elefantes, no hay gigantes, es el mundo detrás ¿A dónde llegarás sin mí? 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 Cuando la ficción nos golpea Cuando la ficción nos golpea y el cine se quede Saber si es uno mismo sin mí? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿A dónde llegarás sin mí? ¿A dónde llegarás? Sí, 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 sí. ¿Dónde irás, amor? Cuando la ficción nos vuelve, que el cine se quede en gigantes canciones brillantes, vibrantes de amor ¿Dónde irás, amor? Cuando el corazón te golpea y descubras que duele saber ser uno mismo sin más optimismo que andar ¿Dónde irás, amor?